muy buenas primores vamos con otras recetas de estas buenas 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 y encima sencillísimas esta es más bien un aperitivo no es para comer bien comido pero bueno mientras esperamos la comida pues estamos con nuestro aperitivo que está riquísimo son unas mejillones hoy la puse va de mejillones esta receta me la mandó una seguidora y está de verdad buenísima porque la he hecho muchas veces y es tan sencilla que me llamó la atención por eso y hoy que los voy a hacer digo pues se los voy a grabar que sabéis que vienen por ahí unas fiestas que tenéis ganas de recetas de fiestas digo pues esto se lo grabo yo y se ponen así en centrillos de mesa y es una cosa de ricos que está así que vamos a ver mis mejillones yo que sé si ponerle al ajillo porque llevan su ajo ya veré luego cómo le pongo unos mejillones hoy vamos a ver la receta los ingredientes y que lo hagáis como siempre os digo aquí tengo los mejillones míralo aquí que ya lo llevo un rato que me duele hasta los dedillos de arreglarlos que no sé si a vosotros os pasa igual algunas veces vienen los mejillones que de la marinera aunque a mí me dijo el pescadero que no lo arregla en que todo eso le da sabor pero bueno es que era demasiado demasiado lo que tenía hay medio kilo más o menos de mejillones aquí tengo ya que es que le he lavado porque la he cogido hace un poquito dos hojas de laurel y ahora voy a coger ajo y voy a echar en una perola en una olla un poquito de aceite de oliva virgen extra también y también he visto yo vídeos donde no arreglan los mejillones así que a lo mejor que es una demasiado gargantilla y por eso lo arregla y si vosotros lo sabéis me lo decís si es bueno arreglarlo o no arreglarlo bueno quitarle un poquillo los pelillos esos que tienes y creo yo pero bueno tanta limpieza de mejillón si es bueno no es bueno seis dientes de ajo tengo aquí ya estáis viendo que son hermosos a mí me lo dijo la receta esta maría peque se llama es de sevilla pero vive en un pueblo de tarragona y me dijo que los ajos eran así chafados pero bueno yo en vez de chafados los voy a filetear un poco también suelo hacer recetas de las que vosotros me decís por privado cuando me los mandáis si me gustan digo pues esto tiene buena pinta lo voy a hacer y es verdad que está muy rica mira en una perola en una sartén lo que queráis un fondo ya estáis viendo aquí de aceite de oliva virgen extra aquí tengo los ajos que ya le he fileteado aquí tengo las dos hojas de laurest ahora se las voy a echar también y unos 150 200 de vino blanco que me dijo también que se le echaba es lo único que lleva y vais a ver qué mejillones más rico nos sale vamos a ver si está ya un poquito caliente vamos a echar los dientes de ajo que falta un poquillo pero también me dijeron una vez lleva razón que echándolo así sin que esté muy caliente va tomando el aceite más a vos todavía así que vamos a hacer caso las hojas de laurea y van también ya llevan aquí un ratillo que le estoy dando así vuelta mira ya están duran un poco pues antes de que se nos puedan quemar voy a echar los mejillones voy a echar una poquita solo de sal ya está y le voy a añadir los 150 más o menos de vino blanco lo voy a mover así un poquito y lo voy a cerrar y en el momento que abra y que hiervan un poco lo tenemos y tiene todo el sabor del ajo del vino de los mejillones que queda un cardillo espectacular y a un aperitivo como he dicho muy muy rico y lo acabo de apagar ahí está unos minutos el arco ha evaporado se han abierto los mejillones pues lo he apagado ahora sólo queda servirlo yo no sé más o menos como los como los servillos cuando lo he hecho en el plato me gusta de dejarlo solamente con una concha nada más tengo la el trabajo este pero me gusta más hacerlo así soy a cada uno como quiera mirad ahí queda cardillo que si queréis vais cogiendo el mejillón con caldo para adentro que está riquísimo mejilloncillo y caldo y si os queda más caldo también lo podéis colar y lo tenéis para un arroz para unos fideos para lo que queráis de comida con un sabor buenísimo del mejillón y de haber estado ahí ellos cogiendo un poco pues ya lo he dejado con una concha sola y ahora le voy a echar mira así un poquito de cardillo de este que lo he probado que está riquísimo es riquísimo riquísimo y ya está y mirad que aperitivo más sano yo creo que están los mejillones y nos llevan bueno un poquito de aceite pero eso es nada lo que lleva el aceite de saber que es una grasa sana y mirarlo aquí que costa más buena y una peculiaridad que yo me enteré hace poco en no sé si vosotros lo sabréis sabéis que siempre sale a lo mejor los mejillones unos más blancos otros más naranja más con el color son más fuerte y es que los los más blancos son machos y los más naranja con más color son mejillones hembra por si no lo sabíais otra cosa más aprendía hoy no te acostará sin saber una cosa más bueno pues aquí tenéis mis mejillones no sé cómo les voy a poner si al ajillo si con ajo si el al vapor no sé ya veréis pero bueno que están riquísimos que que los probéis que lo hagáis y que con esta receta antes de despedirme me gustaría saludar a maricarmen romero de iescas toledo que me dijo la mujer que estaba algunas veces bajilla de ánimo como estamos muchas muchas veces todo el mundo y que yo que le alegraba muchísimo la vida así que un beso muy grande maricarmen que sigas viéndome por muchos años que eso es buena seña para ti y para mí y ya está y que aquí tenéis mis mejillones que lo hagáis que los disfrutéis y que hasta otro vídeo primores